No pienses que me extraña que te vayas Sabía que vendría aquel adiós Pues todo era tan bello como un sueño Y así igual que un sueño termino No voy a reprocharte si al contrario Estoy agradecido por tu amor Tú fuiste y serás lo más hermoso Que guardaré aquí en mi corazón Me dejas en el alma tu cariño Me dejas en los labios tu sabor Me dejas en el cuerpo tus caricias Me dejas en los brazos tu calor Me dejas en el recuerdo de tu risa Y aquellos días de felicidad Si tú me regalaste tantas cosas Yo no puedo desearte ningún mal Y porque te pago tu regalo Me dejas en el alma tu amor Me dejas en el cuerpo tus caricias Me dejas en los brazos tu calor Me dejas en los labios tu sabor Me dejas en el cuerpo tus caricias de felicidad si tú me regalaste tantas cosas yo no puedo desearte ningún mal